Acabamos de hacer una presentación en la Fiscalía Número 3 de la Doctora López de Filoñón y está relacionado a distintas investigaciones que venimos llevando adelante desde el área de legales, investigación y comunicación de hijos que es la que ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años lo que han sido los procesos por el tema de los juicios de delitos de la humanidad. Ese informe, llegamos, digamos, hemos hecho distintas presentaciones y este es uno en particular que está relacionado específicamente lo que tuvo que ver con el destacamento 141 de inteligencia. El destacamento 141 de inteligencia que fue un engranaje particularmente necesario para lo que pasó acá en Córdoba en relación al terrorismo de Estado y ese listado específicamente lo que tiene es que es de acuerdo a las distintas fuentes de investigación nuestras y distintos fondos documentales nos dimos que había 202 personas vinculadas directamente porque han participado dentro del destacamento 141 de inteligencia muchos de los cuales han sido oficiales del ejército suboficiales como así también personas civiles de inteligencia. El tema de este listado es que efectivamente la justicia no los ha tenido todavía en vista para imputarlos. Lo que nosotros venimos acá a exigir es justamente que la justicia pueda ahondar sobre esta investigación que ha llevado adelante hijos para poder imputarlos en el marco de los juicios de lesa humanidad que se vienen llevando a cabo en la provincia. ¿Y cómo les fue la reunión con la fiscal? Muy bien, con la doctora López de Filoñón tenemos una buena relación que venimos construyendo de parte de hace mucho nosotros la conocemos la doctora desde finales de la década del 90 cuando se inició el primer juicio que en realidad no era un juicio penal sino que fue en relación al gobierno de Menem que largaron y dispusieron que se hiciera el juicio de la verdad histórica que era donde los familiares de las víctimas podían tener acceso si se quería alguna información sobre el destino final de sus familiares pero ese juicio no tenía acción penal. Entonces a partir de eso el juzgado federal que en ese momento estaba la doctora Garzón de Lascano cuya fiscal del juzgado 3 de la doctora López de Filoñón o sea que venimos desarrollando una extensa relación en todo lo que tiene que ver con este tipo de causas. Claro, y básicamente cuáles serían las expectativas que tienen para que tiene que satisfacer la fiscal o el informe, digamos ¿cuál es la expectativa que hay? Bueno, en relación, lo interesante es poder ver que el terrorismo de Estado en Córdoba no se articuló a partir de solamente las personas que hoy están imputadas en las causas de lo que se va a denominar el próximo juicio de la nueva causa de la perla como de los distintos circuitos represivos de Córdoba que no es un universo tan chico de imputados si nosotros pensamos que vamos a ir en este año entre octubre y noviembre al próximo juicio con un universo de 339 víctimas y 51 imputados uno dice, ¿cómo puede ser que en Córdoba desaparecían 15 o 20 personas diariamente en el año 76? el universo es pequeñísimo de imputados también es cierto que el atraso de la justicia como siempre, la justicia en esto ha sido muy lenta en satisfacer las demandas del movimiento de derechos humanos bueno, por los distintos niveles de impunidad que ha habido en los distintos gobiernos democráticos entonces la propuesta nuestra era justamente poder que se viera, que la justicia pudiera reviccionar lo que tiene que ver con quienes han participado del terrorismo de Estado en Córdoba el destacamento de 141 de inteligencia ha sido un paradigma a ese nivel porque no solamente era el destacamento donde se recolectaba la información para determinar los blancos a secuestrar sino que a la vez tenía alta y fluida relación con el comando en cuerpo del tercer cuerpo o sea, que era una estructura donde uno puede ver que efectivamente, si Menéndez estaba a la cabeza y después venía el comando del tercer cuerpo de ejército las distintas estructuras de mando el destacamento de inteligencia conformaba una alianza muy particular a la hora de determinar los cuadros a secuestrar cómo se secuestraban a hacer inteligencia en los distintos lugares desde fábricas, sindicatos frentes estudiantiles, organizaciones sociales sacerdotes del tercer mundo y lo interesante de esto es que justamente este aporte nuestro lo que pretende es poder avanzar en lo que nosotros creemos que todavía sigue vigente en no poder relacionar por la cantidad de víctimas que ha habido en nuestra provincia con el universo de imputados ¡Gracias! ¡Gracias!